Pues mirada a Justin, bueno como entrenador de boxeo y viendo mis parámetros y mi óptica sobre lo que es el Chocorroncito Buitrago, ya es su sexta oportunidad de título mundial. Considero que sí, se trae ese título para Nicaragua. Como nicaragüense también, soy optimista, me gusta ser optimista en el boxeo. Pero sí, se ha preparado muy bien el Chocorroncito y considero que en el cuadrilátero va lo mejor de él. ¿Cuáles pueden ser esas claves para que se traiga la victoria en esta sexta oportunidad? Mira, te quería hacer una remembranza. Buitrago en las peleas por título, él da del primero al séptimo octavo round. Yo he estado viendo su pelea, he visto su pelea y digo, noqueó, porque tiene una pegadita, tiene su pegadita él, pero de repente del octavo en adelante como que él baja su condición. Eso significa que él no se prepara prácticamente al 100%, como decimos popularmente, pero en esta sí. Yo creo que el Chocorron tiene que salir a tirar golpes desde que comienza la campana, porque ya esta es la sexta oportunidad que tiene por una pelea de título mundial y tiene que salir a tirar todo. No es que va a estudiar, no. Tiene que salir a tirar porque él ya ha peleado por títulos del mundo y ahora con esta sexta oportunidad que se le da, pues tiene que aprovecharla. Luis, ¿influirá un poco el hecho de que Josec Díaz estará en su esquina, que ha sido un entrenador connotado a nivel internacional? Bueno, yo creo que los mexicanos tienen todo y el entrenador mexicano debe saber cómo manejar a su boxeador y lo importante es que el Chocorron sepa que es una séptima oportunidad que se le está dando y tiene que salir a aprovechar y a tirar todo. Bueno, está bastante difícil porque este muchacho mexicano es un tremendo peleador en esa categoría, es un muchacho ya más que ya un peleador bien asentado en esa categoría y todo eso. Pasa con el Chocorron que, el Chocorron es un 112 natural, 112 natural, y en ese peso a él lo desgastan mucho, ya el papá se lo ha dicho y todo, entonces cuando lo bajan demasiado él se debilita mucho, pierde pegada, pierde resistencia y pierde todas esas cosas, pero la pelea es dura, te digo, la pelea es dura, no va a ser una pelea tan suave, si está bien preparado el Chocorron, ¿verdad? El Chocorron bien preparado es bien difícil, imagínate que aquí nadie le gana al Chocorron, pues aquí el Chocorron es el gallo del patio, entonces va a ser una pelea muy dura, va a ser una pelea muy dura, no creo que esa pelea llegue a la tarjeta, a la decisión, porque esa pelea se da por nocao, esa pelea se da por nocao, porque el muchachito este mexicano, que ya lo he visto pelear muchas veces, un muchacho bien fuerte y va siempre para adelante y tira golpe el muchachito, es muy fuerte. O sea, la tiene complicada a Chocorron. Sí, la tiene muy complicada, pero no es tampoco imposible, pues porque en el boxeo a veces vos tenés sorpresas, ¿verdad? Y no hay nada imposible, los dos van a recibir, los dos llevan golpes, pero yo creo que el mexicano es más fuerte, es más pegador y es muy agresivo, más agresivo.